Tomás Vodánovich tiene 30 años, es militante de Revolución Democrática, estudió en el Colegio Cumbres, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajó 8 años en la población de Pincolla, donde además vivió. Él formó parte de un proyecto llamado Formando Chile, cuando tenía apenas 22 años, trabajaba con niños, niñas y adolescentes para darles una mejor educación. Todavía faltaban varios años, ¿no es cierto?, para todo lo que se vino después con la educación, los movimientos y, por supuesto, el estallido social. Y sorprendió este fin de semana al destronar a Cati Barriga, que parecía la carta más segura de la centro-derecha en las elecciones municipales. Obtuvo 46,85% de las preferencias contra 22% de la candidata de la UDI. Está con nosotros Tomás Vodánovich, gracias Tomás por estar esta noche, alcalde electo de Maipú. Tomás, me cuesta acostumbrarme al momento. Ya, pues vamos con Tomás entonces por mientras, hasta que asuman la alcaldía. Hasta el 28 de julio. Tomás, la misma pregunta que le hacía Karina Oliva respecto de ese tuit que ella había publicado, vengo de, no tengo apellido rimbombante, no es cierto, vengo de la escuela pública. Tú te reconoces una persona que viene de la elite. Tú mismo cuentas en esta, vi un video particularmente que se hizo de esta experiencia que tuviste en la población de la Pincoya. Muy parecido a lo que hizo, entre paréntesis, Claudio Rego, pero 35 años atrás. Él también se fue a vivir a una población, tú también tienes un origen católico, entiendo, en ese momento. Quiero preguntarte, ¿te ha pesado el estigma de ser de origen cuico? Yo creo que, yo creo que es un poco injusto que alguien que ha nacido de privilegio diga que eso le ha pesado en su vida. No, pero te lo pregunto al revés, porque a veces también puede ser... A veces hay que romper ciertos prejuicios, ciertas barreras que yo creo son propias de un país muy desigual, muy segregado, que se encuentra muy poco y por supuesto yo creo que cuando uno cruza el río muchas veces hay cierta resistencia que yo siempre he dicho que son legítimas, son naturales, yo creo que es correcto que existan. ¿Y qué resistencia recibiste tú particularmente? ¿Te miraban con desconfianza al principio? ¿Cómo fue? Sí, por supuesto, yo creo que estamos en un país lleno de simbolismo y una representa a una clase social que muchas veces le ha hecho daño al país, que ha concentrado el poder, que ha concentrado la toma de decisiones, que se ha favorecido siempre a sí misma. Y uno pertenece a eso, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de eso y bueno, demostrar con compromiso, con trabajo, con ideas que uno puede hacer las cosas distinto. Por supuesto que en La Pincoya, yo llegué a los 18 años a La Pincoya a ser un pro-universitario popular. La Pincoya es una población muy rica en historia, en identidad, de lucha, de organización de base. Y yo creo que lo primero que pensaron al inicio, este viene de paseo, viene un fin de semana, viene seis meses. Y bueno, yo estaba todos los días tratando de demostrar de que no, de que estuvimos 8 años, viví 3 años en la población, levantamos un proyecto, fui profe luego, titular en una escuela pública. Y traté de demostrar todos los días que mi origen no tenía por qué determinar cómo iba a ser yo, qué práctica iba a tener, sino que demostrarla en el campo del trabajo, la idea, y legitimándome de esa manera. Y en Maipú creo que ha sido lo mismo. Y llegaste a Maipú, y yo quiero saber lo siguiente, Tomás, ¿pensaste que podías ganar la Cati Barriga realmente? Mire, yo creo que uno siempre cuando se embarca en este tipo de proyectos, lo hace con una pretensión de triunfo y de éxito. Si no, no lo haríamos. Evidentemente sabíamos que era una empresa difícil de lograr, sobre todo cuando esto comenzó. Nosotros comenzamos antes del estallido social, ya pensar en levantar un proyecto municipalista. Veníamos ya trabajando hace 5 años en la comuna. Y cuando uno veía a Maipú, había un escenario muy difícil. Veía una Cati Barriga muy fortalecida, ¿cierto?, candidata a senadora o a presidenta, eventualmente. Una oposición muy dividida, con muchos liderazgos, hicieron un proyecto común. Y la gente ya daba por sentado que Cati Barriga se iba a perpetuar en el poder 4 años más. Pero nosotros que trabajábamos en los territorios, que conversábamos con los vecinos en sus barrios, que conocíamos la experiencia de gestión municipal, sabíamos que podía haber un ánimo de transformación. Lo importante eran dos cosas. Era construir un proyecto de unidad de la oposición, de no tener la oposición dispersada en 12 candidaturas. Y luego también ser capaces de construir un alternativo, un horizonte distinto. No bastaba con criticar o renegar a Cati Barriga para que la gente lo eligiera. En los mismos barrios la gente nos decía como, ya sabemos lo mal que lo ha hecho la alcaldesa. Pero ¿qué vienen a proponer ustedes? Porque nos decían, para pelar a la alcaldesa podemos pelarla 4 horas. Eso no va a mejorar en un centímetro Maipú. Vamos a la propuesta. Y esa propuesta fue la que venimos construyendo hace mucho tiempo y que finalmente creo conectó de muy buena manera con los anhelos y los deseos de los vecinos y vecinas de la comuna. Alejandra. Además, cuando hablas en plural, ¿a quién te refieres? ¿A ti y a quién más? ¿A quienes venimos construyendo Maipú? Sí, ¿quiénes eran los que estaban...? ¿De dónde viene tu sustento político? O te pregunto más atrás. O sea, cuando te fuiste a la Pincoya, ¿ibas por un proyecto parroquial, personal, militancia? Sí. No, yo creo que son experiencias distintas. La de la Pincoya fue un proyecto que levantamos con grupos de amigos, con compañeros de colegio, que partimos haciendo un voluntariado. Yo creo, sin mucha reflexión política de fondo, ni mucha proyección, sino que se fue construyendo en el camino. En la media que nosotros hacemos un preuniversitario, un cuarto medio, y nos damos cuenta que hay chiquillos que no saben despejar una X, pese a tener seis meses de preuniversitario, dado el origen que nosotros veníamos, tuvimos que tener una experiencia territorial para irnos dando cuenta del nivel de desigualdad, el nivel de postergación estructural que había en ciertos territorios, y que la intervención no bastaba con un voluntariado o con una intervención semanal, sino que requería algo mucho más profundo. La experiencia de Maipú sí fue una experiencia militante. Nosotros estamos construyendo el proyecto, el Frente Amplio en Maipú es de su origen, y toda esa construcción territorial ha sido junto a compañeras, a compañeros, a dirigentes sociales, también a personas del mundo independiente, pero siempre ha sido una construcción mucho más política que social. Y en este sentido, si hay algo que no se veía, por lo menos en los medios tradicionales, ha sido precisamente esa construcción territorial, las organizaciones se piensa de un lugar común, que por ejemplo, que la lista del pueblo no está organizada. A mí me parece que ese es un desconocimiento de los hechos. O sea, están organizados, y están articuladas muchas organizaciones sociales detrás de cada candidatura de constituyente que salió electa, y también me imagino detrás de las candidaturas alcaldicias como la tuya, que sorprenden, digamos, a quienes no habían estado atentos al fenómeno, pero no a las organizaciones en el territorio. ¿Cómo se construye ese vínculo político que al final revierte la desconfianza hacia los partidos políticos? Sí, mira, yo creo que siempre hacer un trabajo territorial presentándote desde la política es un poco más complejo, porque existen más desconfianzas, más barreras, pero nosotros lo hicimos honestamente desde un inicio. El proyecto El Frente Amplio lo venimos construyendo hace más de cinco años, y lo hemos hecho en permanente contacto con sindicatos, con juntas de vecinos, dando clases de formación cívica en la escuela, levantando programas de seguridad ciudadana en los distintos barrios, junto a los comités, en pandemia también generando grandes cadenas de ayuda y tejido social en las ollas comunes de la comuna, y de ahí se han ido tejiendo relaciones que no son solo políticas, también son humanas, son relaciones que se van generando una confianza bajo un propósito de común, de construir, creo yo, una comuna distinta y un mejor vivir para los distintos habitantes del territorio. Y en Maipú pasa algo que es muy particular, yo creo que sufrimos las consecuencias de una gestión municipal que sencillamente había abandonado los territorios, es el principal diagnóstico en cualquier barrio de Maipú. Nosotros para el proceso de construcción programática, que duró más de siete meses, hicimos 184 reuniones territoriales. Fueron 184 reuniones con cabildos de aproximadamente 20 a 30 personas, donde básicamente íbamos a escuchar, y después por supuesto a proponer un proyecto de comuna. Pero ahí nos sirvió mucho para aprovechar la campaña como un espacio de aprendizaje, por mucho que hayamos tenido un recorrido territorial previo, las campañas muchas veces se pueden convertir o en espacios de promesas, de ofertones, de regalos, o en espacios de aprendizaje, de tratar de leer de mejor manera cuál era el clima social que estaban percibiendo los distintos barrios de Maipú. Y ahí nos dimos cuenta de cuáles iban a ser las claves para generar una propuesta que conectara con los sentires de la mayoría, que estaban muy alejadas, por supuesto, de los diagnósticos que tenían muchas veces los medios de comunicación o ciertas consultoras que aplican encuestas, porque lo que nosotros percibíamos en el territorio estaba lejos de ser que el triunfo de Katy Barriga estaba garantizado. Tomás, definitivamente es un triunfo súper importante en Maipú y un poco te has contado cómo se llega a construir esta victoria tuya. Me gustaría preguntarte qué crees que está en juego ahora, para ti, pero también para el Frente Amplio, porque sabemos, y es más o menos fácil adelantarse, que los municipios son hoy día los lugares donde están surgiendo los liderazgos, ya no solo locales, sino presidenciales, ¿no es cierto? Sabemos que las alcaldesas, los alcaldes están cumpliendo roles que son, que la ciudadanía percibe como más cercanos, más necesarios eventualmente, y más confiables que otros que están a nivel nacional. Yo creo que hoy día entre ser senadora y ser alcaldesa, quizás yo preferiría ser alcaldesa. Quizás tú también. Es más entretenido, pero más desafiante. ¿Pero qué está en juego para el Frente Amplio? Capacidad de gestión, ustedes han estado bajo fuego, cruzados de los dos grandes coaliciones Yo creo que está en juego el futuro de nuestro proyecto político, yo siempre lo he dicho, o sea, y me voy a cansar de repetirlo, aquí no hay nada que celebrar, no es época de timofalismo, todavía no hemos logrado nada. Solo nos ganamos la oportunidad de representar a nuestros vecinos y de demostrar con acciones concretas que somos capaces de hacerlo distinto y mejor. Tú lo decías, y hoy día el municipio es por lejos la institución del Estado que más impacta en la vida de las personas. O sea, en la experiencia de vida concreta de cualquier vecino de Maipú, el municipio es el que más impacta en su vida. O sea, la gestión de la educación pública, la atención de salud primaria, los planes de seguridad barrial, las políticas de cultura, de deporte, de medio ambiente, de organizaciones comunitarias, todo depende de una buena o una mala gestión municipal. Yo siempre me acuerdo de la directora del colegio donde yo hacía clase, la profesora Jacqueline de la Escuela Carlos Prat, decía, un buen o un mal profe le cambia la vida a 40 estudiantes. Yo creo que un buen o un mal alcalde le puede cambiar la vida, en el caso de Maipú, a más de 500.000 vecinos. ¿Qué nos jugamos como Frente Amplio entonces? Bueno, la capacidad de demostrar. Yo creo que esta es la gran segunda oportunidad que se le ha dado al Frente Amplio, después de la primera, a que fuese ingreso al Congreso, pero donde entramos en un espacio mucho más inóspito, creo yo, políticamente, y donde costaba más pasar de la impugnación a la propuesta y la capacidad concreta de evidenciar un futuro político distinto. Bueno, yo creo que hoy día en la gestión municipal que tengamos, Macarena Ripamonte, Carla Antman, la Emilia Río, yo, Luis Valenzuela en Tiltín, Felipe Muñoz en Estación Central, la Erika en San Miguel, y todas y todos los que ganaron, nos jugamos cuál va a ser el futuro político del Frente Amplio, de demostrar de qué estamos hechos un poco y de cómo somos capaces de alterar condiciones de vida hacia condiciones de vida más justas, más igualitarias, más democráticas, donde hoy día ya tenemos que pasar tanto de los discursos, de esta épica media estética de la política, a demostrar de forma súper concreta, bueno, cómo cambian los barrios con el Frente Amplio. no es poco lo que está en juego y quizás deberían haber partido por las alcaldías en vez del Parlamento. Yo siempre he dicho que fue un error estratégico el Frente Amplio no a partir por los consejos y los municipios antes que por el Parlamento. Son razonables. Ahora, sobre el futuro político, el futuro político pasa también por las alianzas, las sociedades estratégicas y lo que ha visto la ciudadanía durante las últimas jornadas ha sido una cuestión bien poco, bien difícil de procesar, de comprender dónde estaban las lealtades, quiénes son los que establecen los vetos, si es que hubo vetos, cuáles son las alianzas que quieren, las que necesitan. ¿Dónde estás tú y cómo miras tú esa conversación? ¿Cómo viste todo el incidente? Yo creo que hay un principio básico en democracia, que si uno no construye mayoría no transforma realidad. Y ese creo que tiene que ser el motor que nos tiene que mover siempre y así lo entendimos en Maipú al menos. Si nos quedamos atrincherados solo los militantes de Revolución Democrática, solo los del Frente Amplio o solo los de apruebo de dignidad, no ganábamos la elección. Y si no ganábamos la elección yo podía guardar los volantes en mi casa y colgar las banderas y acordarme toda mi vida de lo bonito que había sido el proceso, pero las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la comunidad van a seguir igual o peor. Entonces, era indispensable tener ese principio rector por delante. Ahora, construir procesos de unidad no es fácil porque somos distintos, pensamos distintos, tenemos historias de vida distintas, tenemos identidades políticas distintas, y el proceso para lograr confluir no es sencillo. En Maipú nos tomó años de trabajo, meses, hace solo cinco meses en Maipú había más de ocho candidaturas de oposición. Y logramos finalmente ir confluyendo, cediendo de forma súper solidaria, incorporamos al Partido Comunista, no solo al Frente Amplio, también al Partido Socialista, también militancia a base del PRO, del PPD, hasta de la democracia cristiana, hasta dirigencias sociales de renovación nacional, que cansadas del ninguneo que habían sufrido en los últimos cuatro años fueron capaces de perseguir objetivos comunes. Yo espero que el ejemplo de Maipú puede hacer un testimonio para lo que tiene que pasar en el resto de Chile, que es avanzar en alianzas de unidad un poco más amplia. Tomás, en ese mismo sentido, si tú te demoraste cinco años en construir un proyecto político y en establecer relaciones de alianzas de unidad, ¿por qué las dirigencias pensaron que podían construir una alianza en 26 horas? Yo creo que los esfuerzos de unidad se vienen haciendo hace mucho tiempo, pero evidentemente yo creo que las relaciones territoriales a veces pueden fluir de mejor manera que las relaciones cupulares de los partidos políticos. Porque yo creo que en el territorio está un sentido de la urgencia que es distinto al que se ven las cúpulas. Por ejemplo, nosotros lo vivimos en el proceso municipal, cuando finalmente se toma la decisión de no hacer primaria sample en el territorio, los militantes de base en Maipú nos miramos y decíamos... Aquí cometimos un error grave, porque lo más justo, lo más democrático para todos nosotros hubiese sido someternos a una primaria legal democrática para que la ciudadanía definiera cuál era la carta más competitiva y más representativa de la oposición para luego de disputar el municipio. Y eso no fue posible, a mí me tocó ir a una primaria pero una primaria de bloque, una primaria frente amplista. Y después tuvimos que entrar a conversar y a acordar en conjunto cómo íbamos a lograr tener candidaturas únicas y representativas. Pero yo espero que la lógica municipalista que se está dando en distintas comunas nos logra empujar o demostrar que es posible hacer esfuerzos de unidad. Yo en Maipú trabajo codo a codo con los compañeros socialistas, con los compañeros comunistas, con los compañeros del Frente Amplio, con el mundo independiente que también, por supuesto, que arrastra la desconfianza hacia nosotros, pero hemos sido capaces en la experiencia concreta de mostrar que podemos empujar objetivos comunes con un marco político común también. Y yo espero que lo que podamos levantar en Maipú sirva un poco de señal o de referente para lo que pueda pasar en Chile. Siempre se ha dicho que Maipú es un pequeño Chile. Bueno, nosotros hoy día tenemos una responsabilidad grande de demostrar que estos esfuerzos de unidad pueden generar impacto positivo en la vida de las personas que yo me imagino que es el objetivo de todos quienes estamos en política.